Hasta mañana 20 de junio estarán abiertas las inscripciones para las agrupaciones que quieran hacer parte de esta nueva versión del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Usted si conoce a grupos, amigos que estén interesados en la música del Pacífico, que estén interesados en los violines caucanos, que estén interesados en la chirimía o en versiones libres, por favor cuéntenle, vengan a la Secretaría de Cultura y Turismo. En su versión número 18, el festival rendirá homenaje a los 100 años del natalicio del maquinista Trovador, quien le da el nombre a este festival. Eso quiere decir que este festival cumple su mayoría de edad este año y que coinciden con los 100 años del maestro Petronio Álvarez. Y pues vamos a trabajar mucho alrededor de su música, de lo que él fue, de lo que él aportó a la cultura afropacífica. El evento musical también le rendirá un acto de desagravio a Buenaventura por los hechos violentos que ha sufrido esta ciudad en los últimos meses. Reivindicando todo lo de Buenaventura y que los músicos de Buenaventura le digan al país y al mundo, somos cultura, somos personas de bien. Para descargar el formulario de inscripción, los interesados pueden ingresar a la página web www.cali.gov.co. Las agrupaciones inscritas entrarán a un proceso de clasificatorias donde se escogerán los 44 grupos que estarán en el festival.